¿Quieres vender este u otros productos sin invertir un peso y sin preocuparte por el inventario? Con Vendelo es muy sencillo. Solo debes crear tu cuenta totalmente gratis, agregar los productos de la bodega y comenzar a vender ganando comisiones. Y si no sabes vender, no te preocupes porque nosotros te ofrecemos todos los cursos gratuitos para que te vuelvas un experto en ventas online. Además, Coordinadora es un traleado logístico para envíos y recogidas a nivel nacional con un 40% de descuento. No esperes más, la oportunidad es ahora.